Saludos motorista, mecánico, dueño de taller o futuro dueño de taller. El día de hoy estamos con un tema de emprendedores. ¿Por qué? Pues simplemente porque si tú inicias un negocio, el que sea, un puesto de tacos en la esquina, eres un emprendedor. Y obviamente si estás pensando en poner un taller mecánico o ya lo echaste a andar, obviamente eres un emprendedor. Bueno, ¿y tú qué prefieres? ¿Una caja de herramientas Craftman o un consejo millonario? ¡Ches mamados! Bueno, el día de hoy te quiero hablar de un tema que normalmente, normalmente, para iniciar un taller, ninguno de nosotros tenemos en cuenta, yo incluido. Lo ideal es de que cuando arranques tu taller y ya tengas esto bien establecido, pero si ya arrancaste, no te preocupes. Siempre, siempre puedes dar una frenadita y aclarar todos estos puntos. Por muy bobos que te parezcan, te van a dar un plus sobre todos los talleres alrededor de ti. No te pierdas, misión, visión y valores de tu taller. Yo sé que cuando hablamos de misión, visión, valores y todas esas jaladas, pues lo único que hacemos es los que ya hemos trabajado en empresas grandes, pues darnos hueva. Esa es la verdad. Las empresas grandes se quieren colgar la medallita de que ya tengo el ISO 14001, ya tengo el ISO 9000, y lo que hacen es que te pasan una tarjetita y te tienes que aprender eso porque te lo van a preguntar. Y nunca te lo aprendes. Es más, eso me pasa a mí. La misión y la visión, no distingues qué chingados es una cosa y qué chingados es otra. ¿Cuál es la diferencia y de qué te sirve a ti como empleado? La última empresa en la que estuve como empleado, empresa grande, definitivamente ni siquiera me esforcé por grabármela, dijimos a la chingada, yo no me siento incluido, ¿por qué me voy a preocupar por esta madre? Y es exactamente por eso, por lo que tú en tu taller debes de definir estos valores e incluir a tus empleados. Obviamente si arrancas tú solo, pues eres tú mismo, pero tarde o temprano vas a empezar a tener empleados. Yo lo sé. Hay una historia que he escuchado constantemente desde que estoy recibiendo motos aquí en el taller, y es que muchos vienen y me dicen, es que yo tenía un mecánico de confianza, es muy buen mecánico, hacía muy buen trabajo, pero ahora que tiene chalanes, tiene dos, tres chalanes, los chalanes hacen la chamba y hacen las cosas con las patas, se roban la gasolina, a veces como que las refacciones las meten, a veces no las meten, y pues ya, ya no me da confianza. Es por eso que hay que tener misión, visión y valores, y tus empleados deben de estar bien puestos en este asunto. ¿Y qué chingados es esto de misión, visión y valores? Vamos a ver lo que es misión. La misión es una declaración simple pero poderosa que define el propósito y enfoque de la empresa, quién eres o qué haces mejor que los demás. Ese pinche Flamas Muñoz es una fregonería, ¿qué es visión? La visión es una imagen de lo que la empresa espera lograr en el futuro, su objetivo a largo plazo, qué quieres llegar a hacer en el futuro. Y en todo caso, ¿qué son valores? Los valores son los principios con los que se basan tus reacciones, tu forma de trabajo y tus tratos. El Flamas Muñoz explicó bastante bien, pero quiero darte un ejemplo de una misión, visión y valores que me gustan mucho porque es una marca que a mí me gusta mucho y obviamente tú como marca, como taller, como empresa, tienes que hacer que sobre todo, sobre todo la misión, el cliente se sienta identificado o respaldado o en confianza con esa misión. Y ahí te va. Recordemos que la misión es lo que hoy, 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 ahorita, 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 es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Preparando motos? Sí. Pero, ¿qué más? Ahí te va la misión de Nike, los tenis. Misión, llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Bueno, a cada atleta del mundo, pues no todos tenemos para pagar a veces esos tenis, pero, realmente, inspiración e innovación, si lo hacen, con los puros pinches comerciales, ya estoy, ah, como que te emociona esa madre. E innovación, la verdad es que su producto es muy bueno, caro, pero es muy bueno. ¿Qué tienes que hacer tú como misión? Precisamente proyectar eso hacia el cliente. ¿Qué vas a hacer? A ver, reparamos motos, pues sí, pero, o carros, o camiones, lanchas, podadoras, jet ski, patines, lo que sea, esto aplica para todo tipo de empresas, ni siquiera hablamos de talleres, para todo tipo de, pero, si tú tienes un taller de carros, de camiones, de lanchas, también aplica esto. Entonces, ¿qué vamos a poner de misión? Esto hay que sentarse un ratito a analizarlo, pero, por ejemplo, podemos decir, servicio honesto y eficaz para tu motocicleta. Meh, más o menos, más o menos. Eficaz, porque no es de que llego a las 3 y la moto está dos días después, no. Cuando diga, es cuando está, y si no se le avisa. Y, honesto, nada de que le saqué gasolina para lavar piezas y le sacas medio tanque, mejor, cóbrale la gasolina, déjale su tanque como está y cóbrale la gasolina. Es mejor. Visión. Recordemos que visión es lo que es allá, en el futuro, lo que estamos queriendo hacer. Esta visión es más hacia nuestros empleados, sobre todo directivos, pero también es bueno que el cliente lo vea. De hecho, estas tres cosas, misión, visión y valores, las puedes poner ahí, por ahí, en un cartelito, ahí, unos pergaminos, unas lonitas. Y eso te va a distinguir, porque ningún pinche taller que tengas alrededor va a tener esto. Y más de alguno va a decir, esa mamada que, para alguno va a decir, órale, no, pues me identifico con esto. Eh, todo plus que podamos tener es una ventaja. Entonces, visión, misión de Nike, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva. ¿Lo van a lograr? Bueno, hasta ahorita pareciera que ahí la llevan, ahí la llevan. ¿Qué podemos poner como nuestro taller de motos? Por ejemplo, podemos llegar a decir, este, el mejor servicio post-venta para motocicletas en el occidente del país. O, este, el servicio más reconocido dentro de la ciudad de Guadalajara en motocicletas y motonetas. Eh, como te digo, esto es de sentarse un buen rato y pensarlo. Ahorita lo estoy sacando a lo loco. Pero te da una idea de lo que debemos, debemos de más o menos idear. Ahorita después te voy a pasar información de dónde puedes o cómo puedes definir esto. Muy, 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 muy chingón. Y te voy a decir por qué yo lo estoy definiendo y por qué, de dónde saqué la onda de sacar esto. De una vez te aviso, ahí en la caja de información. Y en el primer comentario te voy a dejar un enlace que tiene mucha, mucha de esta información. Te conviene ir y visitar. Valores. Los valores de Nike. Estos son, fíjate. Innovación. Trabajo en equipo. Sustentabilidad. E impacto social. Esto ya queda, ahora sí, un poquito más empresarial. No, la gente no puede, puede que se identifique, puede que no. Pero aquí sí hay que tener mucho cuidado. Porque donde la cagues con los valores y tengas un letrero ahí que dice valores, pues la gente en lugar de decir, ah, qué chingón, va a decir, a ver, aquí no estás cumpliendo. Y vamos a, por ejemplo, Nike, donde dice impacto social, dice innovación. Nos queda claro que en innovación están cumpliendo. ¿Trabajo en equipo? Me imagino que sí, porque una sola persona no puede hacer tantas cosas. ¿Sustentabilidad? ¿Serán reciclables sus tenis o zapatos? Yo desconozco. Ahí tengo mis dudas, pero puede ser. ¿Impacto social? Esto es muy relativo porque todos sabemos que las Nike no las hacen en Estados Unidos. Las hacen en Vietnam, en Tailandia, en esos países. Y generalmente pagando unos sueldos de miseria. Entonces, que unos tenis que valen dos mil, tres mil pesos, su costo para producirlos les cueste trescientos, cuatrocientos, se me hace medio abusivo. Y que les paguen tan, pero tan jodido a esa gente, también se me hace medio abusivo. Entonces, esto de impacto social, mucho, mucho no lo están cumpliendo. ¿Y valores? ¿Qué puedo yo definir como valores para el taller del Flamas? Pues podemos decir, honestidad, primerísimo que todo. Porque lo primero que nos va a distinguir de otros talleres es honestidad. Honestidad. De hecho, podemos jalar un poquito de la misión. Honestidad, eficiencia y servicio. Así. Honestidad, eficiencia y servicio. ¿Por qué honestidad? Porque no te vamos a robar la gasolina. Porque si te vamos a meter las piezas que dijimos que íbamos a meter. Ah, las tortillas. Porque no te vamos a exigir pagos de cosas que no necesitas. Servicio. No, eficiencia. ¿Por qué es eficiencia? Porque si yo te digo a las tres de la tarde mañana, no te voy a hacer llegar a las tres. Y sabes qué, no sale hasta las seis. Y no sabes qué, sale hasta mañana. Mejor a las una, una y media, dos a más tardar. Te hablo y te lo sabes que la neta. No alcanzo, va a salir hasta mañana a tales horas. Pero queda. Y queda. No, no, no. Nunca, nunca, nunca vas a traer el cliente a vuelta y vuelta. Y servicio. Porque lo vas a tratar como si fuera el primer, el mejor y más grande cliente. Así sea un ajuste de la cadena. Todos los clientes son el cliente más importante y los vas a tratar como tal. No vas a, no va a llegar el cliente y tú vas a estar abriendo la boca en el teléfono, comadreando con la que barre, haciéndote pendejo con el que va pasando. No. Llega un cliente, avientas todo a la chingada y lo atiendes VIP. Definitivamente este tipo de cosas van a hacer mucha diferencia con los talleres de alrededor. Sea que cuelgues los cartelitos o que no los cuelgues, no tiene tanta importancia. Aunque yo sí los voy a colgar. Pero, sobre todo, lo que te dije en la historia del principio. Ah, es que yo tenía un mecánico muy bueno, pero ahora que tiene chalanes ya valió madre. No. Esto de misión, visión y valores no es como en las empresas en las que yo he estado, que les pasas una tarjetita y apréndetelo. No. Yo no ocupo que lo aprendas. Ocupo que lo comprendas. Lo comprendas y se te meta. Cada persona que entra a trabajar a mi taller, obviamente lo mejor capacitado posible, no que llegue a aprender todo, al menos no todo. Esta es la misión, esta es la visión y estos son los valores de la empresa, del taller. Mis valores. Los vas a respetar, entiéndelos y me firmas. Porque donde faltes a uno de estos, sobre todo el de honestidad, es el primerito. Si me faltas a honestidad, a chingar a tu madre. No podemos, por estarle haciendo la balón a un cabrón, hundir nuestro negocio. Y si nos hemos estado esforzando por ser lo más honestos posibles, que yo espero que si estás viendo ese video seas de esa gente, que se esfuerza lo más posible por ser honestos, no vas a echar a perder todo eso por un cabrón que le valió a madre y le sacó gasolina a un cliente para echársela a su propia moto. No. Pues no. Como te digo, en el cajón de la información y en el primer comentario, ahí abajo, te voy a dejar un enlace, donde vas a encontrar muchísima de esta información. Te lo digo porque yo estoy siguiendo una especie de curso, no es curso, es un plan, es todo un sistema que la verdad está muy, muy interesante. Yo no te digo que lo compres, yo lo que te recomiendo es que entres al enlace y es, así te lo digo, no te engaño, es otro canal de YouTube que trae muchísima información de esto de talleres. De hecho, ese canal se centra en este asunto de los talleres, administración, estrategias, planes, tecnología, muchísimo, muchísimo, y la verdad es que yo estoy muy contento con lo que estoy aprendiendo ahí. Estoy muy emocionado, lo que me falta es tiempo, pero también parte de lo que viene ahí es la administración del tiempo que es súper importante. Te lo recomiendo muchísimo, es gratis, es información, y ya de ahí, pues tú puedes decidir si quieres algo más, algún producto, algún beneficio extra, la aplicación que te he hablado, que la acaban de mejorar, y luego te platico, porque este video se hizo muy largo, luego te platico, la aplicación quedó de pelos. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como en Flamas, en Instagram como el taller del Flamas, en TikTok Flamas TV Tic, sigue en el podcast Flamas Radio, en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube, así como Flamas Radio, échale un chingo de ganas, recuérdate que tú como mecánico eres emprendedor, y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima. Oye, traigo energía y eso que traigo hambre, ¿cómo puedo desayunar?